El crucero Hebride and Sky ha llegado a Ceuta procedente del puerto de Málaga, donde estará durante unas horas antes de partir a Gibraltar. El barco, perteneciente a la exclusiva compañía Noble Caledonia, es la primera vez que realiza escala en el puerto Caballa. Sobre las 9 menos cuarto de la mañana, los turistas han empezado a bajarse del barco, acompañados de sus guías, para visitar algunos de los monumentos más cercanos, antes de volver a subirse al crucero para marchar de nuestra ciudad. En ese sentido, los visitantes han sacado sus móviles y han estado fotografiando diferentes lugares, entre los que se encontraban las murallas reales, el foso, el puente del Cristo y la zona portuaria, donde se veían varios barcos de pasajeros atracados. Una visita corta, pero Cabo en Seguro guardarán un buen recuerdo para estas personas. Unas 200 son las que se han bajado del crucero, en su mayoría norteamericanos. Norteamericanos.